Quiero caminar contigo, María Pues tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad, de humildad Quiero caminar contigo, María No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo, María Madre en el dolor y en la alegría Tú que fuiste fiel hasta el extremo Fiel en la cruz Fiel a Jesús Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Celestial princesa, mírame con compasión Hoy te ofrezco toda mi vida Hoy te doy mi alma, vida y corazón Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llévame al cielo, llévame al cielo Nunca se aparten de la madre Como un chico que está junto a su madre Y se siente seguro Así nosotros al lado de la Virgen Nos sentimos muy seguros Ella es nuestra garantía Y finalmente les quiero dar un consejo Nunca dejen el Rosario Nunca dejen el Rosario Recen el Rosario Como lo pidió ella De los Padres, del Hijo y del Espíritu Santo Y recen también por mí Gracias 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 Gracias